Hoy es tu fiesta En tu cumpleaños lleno de alegría Vamos a vacilar con la salsa Que la bomba mía en tu día Hoy es tu fiesta Hoy es tu día Vamos a bailar que vamos a gozar Con la bomba mía Hoy es tu fiesta Hoy es tu día Vamos a bailar que vamos a gozar Con la bomba mía En tu cumpleaños Lleno de alegría Vamos a vacilar con la salsa Que la bomba mía en tu día Lo mejor de todo Y te deseamos Salgo dinero y amor Y por ti brindamos, brindamos Hoy es tu fiesta Hoy es tu día Vamos a bailar que vamos a gozar Con la bomba mía Hoy es tu fiesta Hoy es tu día Vamos a bailar que vamos a gozar Con la bomba mía Estos días te invito a gozar Con la bomba mía Ponte en algo, ponte en algo Para vacilar Con la bomba mía Con mi bomba, con mi bomba, con mi bomba Con la bomba mía Que yo traigo la salsa Con la bomba mía Con la bomba mía Con la bomba mía Música Ten algo para vacilar Con la bomba mía Con mi bomba, con mi bomba, con mi bomba Con mi bomba Con la bomba mía Que dile a Pachito que saca tu tía Con la bomba mía Todo el mundo va a guarachar Con la bomba mía Que ritmo, mi ritmo te viene a guitar Con la bomba mía Que yo traigo la salsa na' ma' Con la bomba mía Para que goce mamá Con la bomba mía Pero que rico, que bueno, que bueno Con la bomba mía Música Bomba mía Música 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 Música